Yo soy educación diferente. Yo soy inodora. Yo soy polifuncional. Yo tengo una postura clara. El politécnico está cambiando, se está transformando, está cambiando porque la educación debe cambiar. Creemos que es el momento de empezar a hacer las cosas de manera diferente, de pensar diferente, porque si la educación no cambia, ¿cómo podrá hacer un futuro diferente? ¡Alec, alec, 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 ale ¡Gracias!